Cielos que encierran mares Ciegan con sus tempestades Van debilitando Cantos entrelazados Con el aire de un tornado Que eran mis pies Yo, no cretendo en mi sol Absorberé el sol Cielos que encierran mares Llega de mi aeronave Sombras van y sombras caen Van desvaneciéndose Debo mirar más cerca Y creo que algo se asemeja a mí No, no cretendo en mi sol A suerte No, no cretendo en mi sol A suerte No, no cretendo en mi sol No, no cretendo en mi sol Debo mirar más cerca No, no cretendo en mi sol Y creo que algo se assele I'll becas que tiendan en mi sol Debo mirar más cerca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!